¿Qué es el estallido social? El simple hecho de la gran cantidad de grupos de firmas que se inscribieron es un buen presagio. Los jóvenes quieren participar. El estallido social se dio es porque no había espacios. Y creo que ya se dieron cuenta que este es el espacio. Al contrario, no solo seguir invitando a los partidos, a los alcaldes, a las juntas de acción comunal, a la comunidad LGTBI, que se siga inscribiendo. Los alcaldes tienen que facilitar la inscripción, certificar las organizaciones sociales y la registraduría recibirá todas las candidaturas. Es un reto bien grande porque es la primera vez que se realiza esta clase de espacios para los jóvenes. Primero, que es un espacio donde nosotros los jóvenes estamos llegando a ser legítimos ante la sociedad y ante la política pública de Colombia. Porque nosotros como jóvenes sabemos de nuestras necesidades, sabemos de las diferencias que tenemos. Y creemos que a través de la incidencia pública podemos materializar los diferentes procesos que trabajamos con nuestras diferentes organizaciones, nuestros sectores, con los diferentes jóvenes de la ciudad. La invitación es pública y abierta a todos los jóvenes del municipio de Pasto entre los 14 y los 28 años, tanto de la zona urbana como de la zona rural, para que participen de estas elecciones y de este proceso tan importante, tan democrático y participativo sobre todo, que se van a realizar el día 28 de noviembre. Hasta el 28 de agosto tendremos abiertas las inscripciones para todos los jóvenes que quieran ser candidatos y participar de estas importantes elecciones.